Y hay cinco grupos afectados. Todos tuvimos una sensación de pérdida. Todos, sin ni hablar. O perdimos algo familiar, o un material, o también la sensación de experiencias, perdimos experiencias. Pero los más afectados fueron cinco grupos. Los niños, las mujeres, porque aumentó el trabajo en el que te digo doméstico, nos guste o no, la violencia verbal o física doméstica. Nosotros, los que trabajamos en el sistema de salud, los más pobres y los más grandes. Porque ya había una epidemia de soledad antes de la pandemia que ahora se profundizó. O sea, que el impacto psicológico de la pandemia es tremendo. ¿Y no se trató de la manera que se tendría que haber tratado todo lo que significa las emociones, la psicología? Muy buen punto, Juana, te agradezco. Porque la salud es una sola. ¿Sabes cuál es la definición de salud? Por la Organización Mundial de la Salud. Es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. La salud no se puede dividir en física y mental. Acá la respuesta con la salud mental debió ser tan importante como la vacunación o el testeo. Y no se habló. Claro. No se habló. No había mucho infectólogo, pero no había, en esta mesa que se armó al principio de la mesa de médicos, no había un psicólogo, psiquiatra, especialista para un montón de, por ejemplo, niños que tenían un montón de enfermedades, que debían tener salidas. Me acuerdo en ese momento que no los dejaban ni salir a pasear a la vuelta a manzana y eran necesario. Los últimos en vacunarse. Los últimos en vacunarse. Ah, vacunarse. Que hay un tema atrás del otro. El tema de vacunas, en los menores, sin un faro. El impacto psicológico va a durar más que la pandemia. Poner que la pandemia termine el año que viene. Claro. El impacto psicológico dura más que la pandemia. Y nadie habla. Y aparte, esto tiene que ver también, no solo en el aspecto humano, sino en la economía. Ningún país va a salir deprimido, quebrado. Yo creo que los argentinos nos quebramos por dentro. Yo creo que lo que vimos con Diego en las recorridas es que la sociedad se quebró por dentro. Está muy resignada. Por eso me parece que el desafío es... Hay que inspirar a un país. Hay que inspirar a un sueño colectivo. El líder o los líderes o las líderes que logren inspirar a un país van a prevalecer. Para bien o para mal. No te digo que para bien o para mal, pero hay que inspirar.